Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta levantar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me tocó el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi visto con el despertar Aunque se podrá mi boca por callar Ya no estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Pero tal vez Y es que esta es mi corteza Donde la hacha golpeará Donde el río se jara para callar Y es que esta es mi corteza Donde la hacha golpeará Donde el río se jara para callar Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro es punto en el final de la historia Del comienzo que tal vez no emprenderá Si quiero me tocó el alma Pues mi carne ya no es nada Que de fusionar Que de fusionar mi visto con el despertar Aunque se podrá mi boca por callar Ya no estoy queriendo Ya no estoy queriendo canción Ya no estoy queriendo canción Pero tal vez Y es que esta es mi corteza Donde la hacha golpeará Donde el río se jara para callar Y es que esta es mi corteza Y es que esta es mi corteza Donde la hacha golpeará Donde la hacha golpeará Donde el río se jara para callar Para callar Para callar